Y no pensar en lo que dejamos precisamente en aquel lugar, nuestra familia, nuestros amigos, aquel lugar en el que crecimos. Es imposible dejar de pensar en nuestro pasado, en lo que es responsable precisamente, en lo que hace directamente responsable para ser lo que somos hoy día de hoy. Para todos vosotros en nuestro barrio, que es el vuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!